De Sagrado causó la noticia que tiene ejecutivos de la empresa Cencosud formalizados por el ingreso a Chile de 183 camiones con mercadería rotulada como ayuda humanitaria para los damnificados del terremoto 2010, una situación que deja al descubierto una legislación débil en materia de fiscalización. Yo pienso que este tema es primero, digamos, la falta de regulación general que tiene el mercado y también la concepción que existe respecto de la fiscalización. Esta debilidad no solamente se presta para que grandes empresas hagan estafas, como el caso de La Polar o la colusión de las tres cadenas grandes de farmacias de Chile, sino que también afecta a los consumidores de manera directa, ya que las acciones no pueden ser combatidas fácilmente por una persona natural. Cuando se creó el CERNAC, y una de las grandes esperanzas del CERNAC era que el CERNAC no fuera simplemente una institución de fiscalización, sino que el CERNAC fuera un gran instrumento de organización social de los consumidores. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que de tal manera, digamos, condicionaron la ley, que en definitiva la organización de consumidores, bueno, la aceptaron, pero disminuía, raquítica. Entre los ejemplos más frecuentes que se dan están los reclamos por cobros indebidos de parte de las empresas de telefonía, tarjetas bancarias de casas comerciales o servicios de internet y cable. Lo que pasó es que he ido a pagar en Falabella, ¿no es cierto?, y me ha salido una cuenta que no corresponde, que yo no la había usado. Y eran pagos de luz, de agua, de teléfono, de Santiago, estando yo acá en Iquique. Sobre todo con lo que es financiera, bancos, excesivos cobros de intereses, la verdad que sobresalen de lo que uno, cuando firma un contrato, se multiplica por cuatro hasta cinco veces el valor de que uno... Pero al momento de comprarle prometen otra cosa. Claro, justamente. Engaño. ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Usted ha ido a reclamar o se ha visto obligado a pagar callado? Sí, la verdad que le obligan a pagar. Estamos cobrando un sobregiro, cosa que nos fue así, y que la cual tuve que ir a declarar todos esos cientos para poder quedar todo en... ¿Usted piensa que en este país los consumidores estamos desprotegidos? Sí, y muy desprotegidos. Bueno, sí, de banco y empresas de televisión por cable. De hecho, te ofrecen cosas, te dicen un monto y después uno tiene que reclamar continuamente para rebajar las cuentas. Y es un problema porque si uno tiene algún plan automático de pago o una tarjeta, qué sé yo, tienes que venir y es todo un dilema ese cambio. Las situaciones de este tipo han aumentado el número de reclamos de parte de los consumidores. Sin embargo, para que esto pueda cambiar, se hace necesario contar con un marco legal más exigente, lo que actualmente en Chile no existe.